¡Todos preparados! ¡Silencio y acción! ¡Entra el cardumen de peces! ¡Ahora, los pulpos! Busquen en las piedras. Recuerden que el pulpo es muy bueno para camuflarse y pasar desapercibido. Yo... yo debería ir a ayudarla. ¡Pero si eres la pez luna! ¡Eres igual a la luna! Voy a hacer de luna. ¡Luna! ¡Mim! ¡Súper lim! ¡Soy un tiburón! Parece que tenemos un caso de doble personalidad. Más bien pareces una ballena. ¡Tiburón! ¡Me descubrieron! ¡Tú puedes! ¡Cuéntame un chiste! Dos pececitos juegan. ¡Oye! ¿Qué hace tu papá? ¡Nada! A los tiburones nos han construido mala fama de animales malvados que nos la pasamos asustando. ¿Verdad? No sé quién comenzó ese rumor, pero ahora todos lo crean. No conozco a nadie que se disfrace tan bien como yo. Y aunque no lo crean, en el mar los animales muchas veces también se encuentran con dilemas. ¡Vamos a buscar al cangrejo! ¡Claro que como es experto disfrazándose, nunca se sabe realmente si está oculto o no. ¿Por qué hablo con hambre? ¡Qué bien me has escuchado eso! ¡La cosa! ¡Suscríbete! ¡Pum! 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 ¡Suscríbete al canal!